Amigos y amigas, muy buenos días, feliz domingo, es un gusto de tenerlos aquí a todos. Si eres nuevo, nuevo, bienvenidos a mi canal. Amigas y amigos, siempre digo amigas, amigas y amigos, si vieran que ya estamos hoy en domingo, los días se pasan rapidísimo, como quien dice, este fin de semana anduvimos bien ocupados, así que no tuvimos tanto tiempo así de, como quien dice, descansar. Se sintió como que la semana corrió y como que no tuvimos, pues, un fin de semana libre. Pensaba yo como hacerles un video con mi esposo, algo así, pero no, creo que ya estoy soltera. Ahora tengo como dos, dos semanas, tres semanas, ¿no? Como tres semanas, que nuestros fines de semana corren como si fueran semana porque no le dan días libres en el trabajo. Ha estado trabajando muchísimo. Yo igual, cuando no es una cosa es otra. Así que aquí ando en la casa ahorita. Es dominguito lindo, dominguito, donde sale uno a cenar bien rico, a pasar un ratito con la familia. Me quedé con un cochinero. No me hagan caso a todo lo que miren ahí atrás porque es un cochinero que tengo ahorita, ando limpiando. Me desperté y el clima está, tenemos ya varios, ¿qué será? Como unas varias semanas antes del Thanksgiving que se empezó a nublar. Como una semana antes del Thanksgiving se empezó a nublar bien mucho, estuvo lluvioso. El clima no ha cambiado. Tenemos dillitas que está así medio soleadito y luego de repente se vuelve a poner bien nublado y con lluvia. Ahorita toda la mañana he estado chispeteando. Está frillito. Nos encanta tener la puerta abierta. Aunque andamos aquí adentro con calcetines o lo que sea porque tenemos frío, pero nos encanta disfrutar de este clima. Ustedes bien saben que nosotros todo lo que es de mentiras, todo lo que es de como el aire acondicionado, eso no nos gusta tanto. Preferimos mejor lo de afuera. Y ya le digo a mi esposo, tenemos que buscar una, empezar a buscar una casita de renta, una cabañita por ahí para arriba para Flagstaff. Porque los niños ya andan súper emocionados. Como está tan frío aquí abajo, ya nos imaginamos cómo va a estar lo frío allá arriba. Así que eso es lo que queremos hacer. Irnos de, de, en el descanso que tienen los niños más o menos para la Navidad. Irnos a un hotelito o algo allá arriba a pasar un rato en la nieve. Aunque yo soy bien miedosa para la nieve, siempre me la paso arriba de una piedra parada. Ahora, parezco águila nada más ahí porque yo soy bien friolenta. Pero me encanta mirar a los chiquillos y a mi esposo que parece un chiquillo también, juegue y juegue en la, en la nieve. Así que, a ver, tengo que empezar a buscar eso. Pero ahorita aquí ando limpia y limpia. Y luego me voy a preparar. Ya ven que como todo buen mexicano, en cuanto se pone el frillito. Y luego, luego tiene uno los calditos. Chicos, el otro día mi cuñada hizo un caldito de, de, ¡ay, dale más recio! Esta niña. Dice mi mamá que cuando nosotros estábamos chiquitos, un día Miguel, mi hermano, papá tequila, le dio el cerrón a la puerta. Mi mamá le dijo, ¡dale más recio! Y pues mi hermano se regresó y agarró la puerta y ¡paz! Le dio más recio. Pues mi mamá tuvo la culpa para que él le dice que le dé más recio. Así que, si cada vez que los niños hacen eso, les digo lo mismo. ¿Qué mi amor? Bueno, no tengo otra opción que hacer eso. Darle el recio a la puerta. Mi cuñada Erika hizo el caldo ese y creo que, porque yo nunca había mirado que lo hacían así, creo que lo agarraron de una receta que tiene esta, una de mis suscriptoras, de nuestras suscriptoras. Se llama Victoria D. Rivas. Ella tiene como un lugar donde, en Facebook, la página de Facebook, donde pone como recetitas. Me dio la oportunidad de que pusiera recetas y hacía alguna yo, pero pues casi no he cocinado, ya ven. Así que, pues sí he cocinado, pero pues no lo grabo. Pero creo que de ahí agarraron la receta ellos, creo. Tengo que preguntarle a mi hermano y a mi cuñada, a mi hermana. Y yo decía, pues también es mi hermana, ¿verdad? Como casi como mi hermana. Que, ¿de dónde agarraron la receta? Pero estaba tan delicioso. Fue el día que mi mamá estuvo aquí de visita. Estaba riquísimo ese caldo de pollo, sabrosísimo. Y mi esposo ya me había contado que su mamá hacía el caldo de pollo como si fuera caldo de res, con todas las verduras que tiene el caldo de res. Y nunca lo hice. Y hasta el día que lo probé, dije, mmm, esto está delicioso. Así que eso voy a hacer hoy de comer. Y perfecto, facilísimo de hacerse porque se avienta toda la olla y riquisísimo. Y bien nutriente para los niños y luego perfecto para el frillito rico que se está sintiendo ahorita. Así que eso es lo que voy a hacer de comer. Me voy a poner a limpiar aquí un ratito. No sé si ahí en el espejo, miren, alcanzan a mirar. Ahí, que se mira aquí, más o menos en esta parte de aquí. A ver, ¿dónde le apunto? Ahí está. Una máquina de hacer ejercicio. Por fin encontramos una en, ¿cómo se llama? En línea. Y súper barata, que la estaba vendiendo a alguien. Es usada, pues, pero de todas maneras súper barata. Y hace el trabajo perfecto que ocupamos. Así que esa es otra cosa que hemos estado haciendo estos días. Integrando un poquito de ejercicio. Un poquito de, de una media hora, cuatro, cinco veces a la semana. Para hacer ejercicio. Porque, pues, sí nos hace falta. Y me fijó que la pusimos aquí en la cocina. Y le dije a mi esposo, vamos a ponerla aquí. Porque la podíamos haber puesto para allá, para el lado del cuarto. Pero dijo mi esposo, no, hay que ponerla aquí. Porque yo siento como que aquí no la pasamos. La mayoría del tiempo es la cocina y la sala. Donde nos la pasamos todo el tiempo. Y miro que me vengo a cocinar. Y de repente ya miro a mi esposo trepado ahí arriba. Como quiere estar aquí en la cocina conmigo. Y en vez de sentarse, se sube a la máquina. Esta corre, corre, corre. O camine, camine. Y al rato se baja él. Y luego se le sube uno de los niños. Hasta la neyomi la han mirado ahí con la máquina despacito. Que se la ponen mis niños. Y ahí está ella, camine, camine, camine. Y le digo a mi esposo, si te fijas. Todo el día casi está en uso la máquina. Cuando no se le sube uno, se le sube el otro. Y se le sube el otro. Y es que está perfecta en un lugar donde nos la pasamos todo el día. Así que, ya me está temblando la mano. Se me cansó. Está perfecta tenerla ahí. Porque todos no tienen que irse a un cuarto separado. A ir a subirsele a la máquina. Si no, pueden estar con toda la bola. Y se rotan ahí. A subirse a ella. En la mañana, en cuanto salimos del cuarto. Y ya andaba mi niño trepado arriba de ella. Camine, camine, camine. Y ahí está paradito. Parece. Me figura como un... Unas ratitas de esas que usa uno para las casas. Un hamster. Camine, camine, camine. Está perfecto, pues, tenerlo así en un lugar. Así que, si tienen una máquina para hacer ejercicio, llévensela al lugar donde ustedes pasan tiempo. Ya sea a la sala o la cocina como nosotros. Y verán que se va a usar mucho. Me encanta eso. Así que, dejen. Me pongo a limpiar un poquito. Y luego hacer de comer bien delicioso. Y luego les enseño ahorita cómo me salió mi caldito. De riquísimo. Bueno, los veo. Nada más prendí la cámara rapidito. Estaba lavando trastas. Pero prendí la cámara rapidito para decirles que... Para enseñarles que es cierto lo que les estoy diciendo. Estoy lavando aquí trastes. Y como mis niños aquí andan rondando la cocina. Por mientras de que yo estoy limpiando lo que sea. Más bien está esperando su mitad de trastes él. Porque le dije, yo voy a lavar la mitad y a la mitad. Pero por mientras de que yo estoy lavando trastes. Ahí está mi hamster. Mi ratita corriendo en su... En su ruedita. Se me hace tan curioso, pues. Y tan suave. Que el simple hecho de tener una máquina de hacer ejercicio. En la sección donde está uno. Ellos están ejercite y ejercite. Se me hace bien suave. No les enseño porque es un niño encuerado. Anda nada más con chorecitos y luego sin camisa. Pero... Váiganlo. ¡Ay! Quemando calorías. Bueno, ya tenemos aquí todo listo. Miren, ya tengo el pollito ahí. Casi siempre le quito la pielecita al pollo. Pero este no se mira que esté muy, muy... Con mucho gordito. Así que se lo voy a dejar. Tengo mis piecitos de pollo aquí con agua. Ya tengo aquí calabacita. Y luego tengo col. Que es lo último que le voy a aventar. Ya que el pollo esté así como quien dice listo. Nada más para que medio se cosan. Tengo ejotitos. Cilantro. El que hizo mi cuñada ya le echó... Orégano. Pero yo le voy a echar cilantro. Yo voy a hacer todo exacto como si fuera... Un caldo de res pero con pollito. Luego ya tengo mi zanahoria. Mi papita. Y todo el elotito. Que es una de las cosas favoritas de la chiclecito. El elote en los caldos. Así que ya está todo listo aquí. Ahorita le voy a aventar todo. Menos esto. Esto se lo voy a aventar hasta el final. Pero todo el resto de cosas se lo voy a aventar junto con el pollo ahorita. Recuerden si ustedes salan su pollito con lo que gusten. Con sal o con orsuiza. Ay ya se me está haciendo agua la boca y se antoja. Miren estas son papitas chiquitas. Así que no se desbaratan porque pues no están peladas. Pero a mí me encanta un caldo de pollo que... Hay mucha gente que yo miro que lo cortan en trocitos la verdura. Pero a mí me encanta ver la verdura así. Enterita. Que al cabo que ya... Estas papitas. Una cosa que agarramos de mi papá todos. Que nos encanta echar... Agarrar una papita entera mientras nos estamos comiendo el caldo de pollo. Le exprimimos limoncito. Sal arriba y mordiditas. Mmm delicioso que sabe. Pues ya está todo listo ahí adentro. Y ahora nada más a esperar que se cosa eso. Ahorita lo voy a salar con sal y luego le voy a echar esto al final. Bueno pues ya son 35 minutos que tengo el caldo. Lo puse a cocinar. Y me fui a bañar. Pero una cosa que se me olvidó. Siempre le echo cebolla y ajo al caldo. Le aventé unos dos jitomates nada más para darle un poquito de color. Pero se me olvidó echarle el ajo y eso. Que al cabo que se cose bien rápido. Nada más esto. El jitomate es para darle poquitito de color. Y ya lo que voy a hacer que ya como tiene 35 minutos cociéndose. Como mira el pollito todavía está enterito. Toda la verdura está enterita. Así que no, no se ha cocido de más. Y ahora sí le voy a aventar todo el resto de calabacitas. Uy mamá va a ser muchísimo caldo. Pero pues bueno. Aquí lo que es el caldo y eso nunca se echa a perder. Miren. Que ricura. Toda esta verdurita deliciosa. Ahorita nada más lo voy a dejar que hierva. Que suelte el hervor otra vez. Unos cinco minutitos y le voy a apagar. Y ya la calabacita y lo que es el col. Se va a terminar cociendo con lo caliente que está ahorita el caldo. Y está listo el caldito. Miren que delicioso. Miren nada más cuánta verdura. Y está riquisísimo. Pues ya este caldito quedó como listo para la cena. Porque terminé haciéndolo ya tardecito. Miren. Aquí tengo ya mi platito rico lleno de caldito. Y ya están mis chiquillos allá comiendo. Quedó riquísimo. Si vieran lo delicioso que es con tanta verdurita. Algunas de ustedes ya me habían dicho que hacían sus calditos así. Pero miren. Miren que sabroso. Con limoncito su chilito. Dijo mi mamá. Hace ratito hablé con ellas y dijo que les dijera que quedó como a mí me gusta. Dijo mi hija cada vez que le pruebes de tu comida quedó como a mí me gusta. No sé dónde miraría ella eso pero sí quedó como a mí me gusta. Está bien delicioso. Miren sabrosísima zanahoria. No hay nada mejor que un caldito en sus días tan nublados y lluviosos y de todo fritos como están ahorita. No encontré mi tripié para poner mi camarita ahí a que me levantara la cámara. Sabroso. Con su pollito y col. Como a mí me gusta. Le voy a decir a mi mamá. Sí dije como a mí me gusta más. Bueno mis amiguitos voy a seguirme comiendo mi rica cena. Prepárense este caldito. Está delicioso. Como les digo antes yo nada más lo hacía con zanahoria y papita. Pero está súper rico con todas estas verduritas. Los miro amigos. Gracias por venir a visitarme. Adiós.